Bueno, venía Belgrano y Belgrano, en Sarandí, partido de Avellaneda. Los vecinos se habían autoconvocado. Ahora están exponiendo la problemática de la inseguridad en los medios que van a ir llegando y se van a hacer presente. Preocupa a todos la violencia en los últimos robos, donde ya en un radio de tres o cuatro cuadras han tenido en menos de diez días dos homicidios en ocasión de robo y esto genera que la gente salga a hacer un reclamo. ¡Gracias! ¡Gracias!